Música Martes de la semana 32 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 7 al 10 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? Le dice cuando éste regresa del campo Entre enseguida y ponte a comer No le dirá más bien prepárame de comer y ponte a servirme Porque yo coma y beba Después comerás y beberás tú ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo Porque está cumpliendo con su obligación? Así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que les mando Digan no somos más que siervos Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En tiempos de Jesús existía en Palestina la esclavitud El esclavo no tenía ni derechos ni tiempo limitado de servicio Estaba a disposición del amo todo el día Toda la noche y para todo lo que se pudiera hacer Y además no podía protestar ni exigir nada Lo más duro en la vida es perder la libertad Quizá más costoso que perder la salud La actitud de sus discípulos ante Dios No tiene que ser como la de los fariseos Que parecen eximir el premio Sino ser humildes que después de haber trabajado No se den importancia y ser capaces de decir Somos unos pobres siervos Hemos hecho lo que teníamos que hacer Jesús promete la vida eterna a los que cumplen sus exigencias La vida eterna es un don que Dios otorga Y no un salario que el discípulo puede reclamar Como pago de las cosas buenas que hace Los discípulos de Jesús no tienen derecho a exigir Que Dios les conceda este don Ni que él se muestre agradecido Porque le han obedecido Lo que ellos reciben de Dios No está en proporción con lo que hicieron Puesto que lo que reciben de Dios Proviene de su gratuita bondad Y es siempre mucho mejor que lo que se anhela No es por tanto el pago por el deber cumplido Ante Dios los discípulos son siempre servidores Que solo cumplen sus obligaciones Y lo que proviene del Señor Rico en misericordia y compasión No es en pago de los méritos obtenidos por el deber cumplido Si al final de la jornada nos sentimos cansados Por el trabajo realizado Seguro que también estaremos satisfechos Porque nada produce más alegría Que lo que se ha logrado con sacrificio Pero sin darnos importancia Ni ir diciendo a todo el mundo Lo cansado que estamos Y además si hemos recibido gratis de Dios Es justo que demos gratis Sin dejarnos si nadie nos alaba Sin quejarnos si nadie nos alaba Ni nos aplaude Dios seguro que si nos está aplaudiendo Si hemos dado todo con amor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones